Un nuevo viaje, nos vamos a Belgrado, a la capital de Serbia, Antigua y Evoldavia, a ver cómo está la cosa por allí. Tengo ganas, tengo ganas. Gracias a Air Serbia me han acortado un día de viaje, así que nada, será solamente llegar hoy, mañana entero, y me voy domingo por la mañana, pero bueno, vamos a ver cómo está la cosa por allí. Mi Whistler ya me ha atrasado el vuelo 50 minutos. Últimamente pasa mucho esto de que me atrasan vuelos, me cambian la hora, me dicen que puedes elegir si quieres que te llegue el dinero o no, bueno, estoy muy cansado. Por favor, dejad de hacer perrerías con los vuelos. O sea, mi corazón ya no aguanta esta incertidumbre. Por favor, dejad de cambiarme las horas de los vuelos, de enviarme emails a última hora. Llevo unos meses que no paran, es que no paran. Aquí estamos descubriendo las zonas más bizarras del aeropuerto de Barcelona. Puerta Y57, no había visto en la vida. Aeropuerto de Belgrado lo conseguimos una hora y 35 más tarde del horario previsto. Un aplauso para nosotros. Hemos llegado a Serbia, pese a mi pronóstico. Hemos estado a punto de quedarnos en el intento, pero bueno, hemos llegado. Así que nada, a ver si ahora nos espera el taxi que hemos cogido desde España y a ver si podemos llegar al hotel, bueno, a ir a ese apartamento, a dormir. Estos dos durmimos juntos hoy así, cogiditos. ¿Sí o qué? Buenos días, Belgrado. Ya estamos aquí en el... bueno, este es un apartamento que alquilamos de dos plantas. Y está guay porque tiene vistas al Danubio. No sé si es el Danubio o el Sapa, pero bueno, es uno de los dos ríos. El apartamento está cuco, pero es todo muy antiguo y da un poco de mal rollo. O sea, la planta de arriba parece la típica planta donde hay fantasmas. Ahora veréis. Y bueno, no está mal. Está guay. Está en el centro, baratito. Y bueno, son las siete de la mañana, duchita y al lío. A ver cómo está la ciudad. Este espécimen, baratito. Y ahí donde están todos los fantasmas. Esa esquina donde están todos los fantasmas. Libros de conjuros, tal, ¿sabes? Bueno, está complicada la cosa. Una hora después ya bajamos para la calle. Aquí está el... El hotel, uy, no se ve. Ahora, no sé nada. Así muy soviético, aunque esto no es soviético, pero bueno. Hay muchas escaleras hasta abajo. Porque hay un ascensor que es un poco de mal rollo. Y preferimos no cogerlo. Así que vamos a ver. Voy equipado. Llego aquí el pasaporte, relec y gafas de suelo. Ya está. No quiero nada más para el día. Aquí estamos en la calle principal de Belgrado. Kezna Mijaila. Creo que se llama así. Eva. ¿Qué tal? Ahí está, ahí está. ¿Cómo estamos? Ahí está. Pues estamos yendo ahora a la iglesia de San Saba. Exacto. Y estamos yendo por la calle, como decía, Kezna Mijaila. ¿Cómo se dice así? Correcto. Sí. Vale. Entonces, la idea... Uy. Uy. La idea es ir a esa iglesia, que dice que está muy guay, y después ir para atrás al parque de Kalemengrad. A ver, ¿Kalemengrad o Kalemengad? Kalemengrad, pero en serbio no lo tengo fluido, ¿eh? Vale, Marc, coméntale sobre la moneda local. ¿Cómo funciona? A ver, tenemos el cambio que hemos hecho ahora en el cajero, en el cual tiene un valor global. El del Google marcaba 0,09 y algo. Y aquí el valor es más bajo, para ser moneda local. Así que hemos sacado moneda con un valor más residual, más alto en euros, respecto a que lo hemos sacado directamente desde ahí. Bueno, hemos hecho un poco el juego de Kalemar buscando. Buscando en el cajero. El cajero daba el cambio más alto. Que daba más de 3 euros, ¿eh? Está bien, hombre. Hemos ganado 3 eurillos, que está muy bien. 3 eurillos. En realidad, los perdimos. No lo ganamos, pero bueno. Entonces, bueno, a nivel local, la moneda se llama Dinar Servio. Dinar Servio, correcto. Los billetes son bonitos, también. Bueno, sí. Y hemos sacado los gustos para pagar el hotel y tener algo por ser gasto. Y ya está. Republic Square de Belgrado o Plaza de República. Tiene un poco de controversia con el nombre porque muchos quieren que se llame Freedom Square, Plaza de la Libertad. Y otros que recupere el nombre original Theater Square, Plaza del Teatro, porque se encuentra el Teatro Nacional. Hemos llegado a Republic Square de Belgrado, la Plaza de la República. 8 y media de la mañana, 19 grados, sol de justicia. El día va a estar calurosito. Es curioso que el Templo de San Shaba es relativamente moderno, pues se empezó a construir en el 1935. Es toda de pan de oro y es impresionante. O sea, cuando he entrado, me he quedado bokeh abierto. Está muy bonita. Bien, justo al lado del Templo de San Shaba está el Kadenik Green Market, donde estamos ahora. Bien, cabe remarcar que de este mercado nos sorprendió mucho el precio de la fruta, que estaba muy barata. Y también había varios puestos de street food por si quieres picar algo para el camino, llevarte algo para comer o beber algo así fresquito. Aquí tiene bastantes puestos para poder degustar gastronomía local. Está muy bien. Una cosa interesante de Belgrado. Los pasos de peatones no están en la intersección. Siempre tienes que irte un poquito o un poquito mucho más hacia allá para poder cruzar la carretera. Doy fe, doy fe. Marta fe. Pero completamente, lo odio. Es un poco raro, ¿eh? ¿No lo hizo? Es. Es un poco raro porque, claro, tú quieres pasar pero tienes que irte mucho más para allá. Es como que tienes que ir para atrás siempre. Pero entonces, bueno, tampoco de rabia. Pero bueno, por ahora estamos siendo cívicos. No sé hasta qué punto lo vamos a respetar. Dame dos calles, ¿eh? Dos calles, dos más. Dos calles más y ya no podemos creer. Más por el medio. En San Marcos vimos cómo estaban colocando el mosaico del suelo de pan de oro y por cómo estaban las paredes, yo creo, y es mi hipótesis, que la van a hacer toda entera así para que sea aún más bonita y quede espectacular. Y hemos visto una cosa muy curiosa. Cómo ponían un mosaico de pan de oro en el suelo. Cosa que no había visto nunca en la vida. Ha sido curioso. Oye, ¿está bien? Qué pena que no nos hayan dado una damia de oro para llevar para atrás. Para poder llevar porque realmente era un buen souvenir. Sí. Pero bueno, lo hemos pedido pero no ha sido posible. Podríamos coger el mármol de la iglesia de San Saba. Es verdad. Ahí había mármol. Curioso dato. Curioso dato. Parece que aquí la seguridad está muy bien. Aquí no roban. Sí. Porque tenían tantas placas de mármol. A suya iglesia. Sin vigilar, sin nada. Bueno, este país se ve que es muy seguro. Oye. Unas imágenes de Skadarska Street. Una de las calles que más nos gustó. Una calle antigua. Adoquinada con un montón de bares. Y que tiene pinta que era una antigua zona industrial. Verece mucho la pena darse un paseo hasta allí. La calle central del Belgrado. Mirad qué diferencia con esta mañana. Ahora está llena de gente comprando, tomando algo, de tiendas, souvenirs. Esta mañana cuando nos hemos movido, cuando hemos llegado aquí, estaban poniendo las calles. Claro, estaba vacío esto. A ver, la cosa está mucho más llena, llena de gente, como ya comentaba, ¿no? Todo el mundo de compras y disfrutando del día que hace, que es un día espectacular. Buenas tardes. Aquí estamos caminando por la fortaleza de Calemectán. Que es un fuerte que hay en la ciudad de Belgrado. Estamos con Dimitri, que es un amigo de Víctor, que, bueno, es amigo o barra, profe de inglés. Marc. Impresiones. Increíble. Realmente está muy bien conservado, por ser realmente desde hace poco que se ha terminado la guerra. Que tengan todo el combate aquí. Es como... Tienen toda carne asador. Pues toda. Estamos en Calemectán. Me han juguetecado un banquito, miren, aquí, con pistas al río. ¿Este qué es? ¿El de Nubio o el Saba? Yo creo que ese es el de Nubio. El Saba, ese sí que entra por ahí. Somos los científicos. Pues eso, Calemectán, un paseíto, un parque muy chulo, todo muy limpio. Gente local además, que está guay, que no hay turistas. Dimitri. Dimitri, su amigo que ya nos ha dejado porque te quiere trabajar, es profe de inglés. Entonces, aquí vamos a hacer un poco la bajada de la comida. Víctor, Víctor, explícale tu vida un poquito. No, ya estamos. Ya estamos, acabo. Te has comido un flamencín cordobesa, ¿qué sí? Un flamencín cordobés, ¿a qué sí? Pues eso. Y nada, aquí estamos en Calemectán. En la punta, bueno, en la parte final de Calemectán, aquí vemos una estatua que es al soldado caído, ¿no? No sé dónde le dijeron. Sí. Y nos han comentado que toda la parte que se pone al fondo son todo discotecas, que son como barcos o discotecas flotantes. Y ya se escucha música. Y no son ni las cinco. Cuatro y media. Cuatro y media de la tarde. Y ya se escucha música, ya está liada. Y va a ser una parte, la verdad, es que está muy bonito. Hace un sol de justicia y estamos en un banco al sol. Así que yo creo que es momento ya de coger y irnos a un sitio con sombra. ¿Eh, bueno, Marc? Sí. Víctor, cuéntanos tus opiniones. Víctor, el soldado ha caído. Cuéntanos. Sí, esta. La que te da esta. Estamos en la sed del Ministerio de Defensa de Serbia, que tiene una curiosidad un poco triste, y es que fue bombardeada por la OTAN en el 2001, creo que fue. No sé si en 99, 2000 o 2001, creo que es 2001. Entonces aquí podéis ver detrás mío, que han dejado el edificio antiguo tal cual, para que se pueda ver lo que fue bombardeado. Y lo tienen como un símbolo, aquí también se ve el bombardeo, como un símbolo de lo que se vivió en la guerra de Bosnia, en Serbia, en las guerras de Yugoslavia. Y bueno, aquí está, esto fue bombardeado por la OTAN. Ya hemos cenado en una pizzería que estaba súper rica, se llama Magstori e Margarita. Es una pizzería que está en el top 50 de pizza Europa. Yo soy un fiel fanático de las pizzas y las sigo en este top. Entonces cuando viajo intento seguir a una pizzería si está en la ciudad, este top. Aparte de probar gastronomía local, bla bla bla, también me gustan las pizzas y siempre lo hago. Dato importante de Serbia que no hemos descubierto hasta ahora, que es muy heavy. La gente puede fumar en el restaurante, dentro del restaurante. En zonas especiales para fumadores. Muy heavy. Bueno, aquí fumar en todo el sitio, porque había ciencias por todas partes. Me cago en todo lo que se me nega. Entonces, ¿tú cómo has resumido eso? No me acuerdo. Ha dicho, es como volver atrás 30 años. Exacto, es como volver atrás 30 años. Estábamos cenando, acabando de cenar y de repente se ha puesto a fumar. Ahora nuestro ya ha sido como... Hostia, qué mal, o sea, qué mal. Qué asco y fatal. O sea, Serbia, por favor, cambia eso porque es asqueroso. O sea, es asqueroso. ¡Asqueroso! Pequeño timelapse de los pisos de escaleras que teníamos que subir hasta el apartamento. Eran como un piso 9 o 10. Había un ascensor, pero era muy pequeño y antiguo y daba un poco de cosita cogerlo. Buenos días, ya estamos en el aeropuerto de Belgrado Nikola Tesla Airport. Bueno, venimos tan pronto porque nos cambiaron el vuelo de Air Serbia. Salíamos hoy por la tarde, pero nos lo cambiaron a la mañana. Entonces, despegamos a las 11 de la mañana y nada, pues ya hemos venido pronto. Entonces, ¿es complicado venir al aeropuerto? No es complicado, no, no es complicado, pero es complicado coger autobús adecuado. Porque en la estación de autobús de Belgrado no te lo ponen nada sencillo. Pero, para recordar, hay que ir al estante número 12 y comprar el ticket para el aeropuerto que sale del andén 34 y ya está. Lo que pasa es que la mujer del estante número 12, de primeras, no te lo vende, te lo pone complicado. Eso no, Marc. 190 dinares serbios, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, es como que la mujer, hemos ido una vez y le hemos dicho, oye, para el aeropuerto, no, aquí no es, no puedes pagar aquí. Y al final sí que era allí. Pero bueno, eso, estación autobús del Belgrado, está en 12, compra ese ticket para el aeropuerto y sale del andén 34 y llega al aeropuerto en 20 minutos. Súper rápido. 31. ¿Cómo? Den 31, no 34. Perdón, 31, ya estaba liando. 31. En el aeropuerto de Belgrado llegamos a las pantallas y pone que nuestro vuelo saldrá una horita más tarde. Gracias, 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 Air Serbia. He pedido huevos fritos en el aeropuerto de Belgrado y me han puesto tres huevos sin pan ni hostias y esto supongo que será la especie de crema aérea esta, ¿no? O queso que tienen ellos. Pues eso, tres huevos sin pan ni hostias. Manda huevos.